Una y otra vez, luego que las curaciones tomaban lugar, he dicho, no soy yo, es el Padre dentro el que hace las obras. Déjenme recordarles que esa vida del Padre está también dentro de ustedes, dispuesta a lograr también las obras de curación y redención, si ustedes le permiten expandir su poder. Lo que he hecho yo, ustedes pueden hacerlo y lo harán. Y justamente ahora es cuando se requiere ese logro, porque la humanidad está asustada por las muchas apariencias humanas que afligen a los que no están anclados en el poder de Dios. Mi madre me enseñó desde pequeño a magnificar el poder del Señor para bendecir la vida. Si no hubiésemos practicado esa ley de amor, no nos habríamos convertido en los maestros de la energía y vibración y no habríamos estado capacitados para curar. Practiquen ustedes también, dejando a un lado la personalidad para permitirle al poder de Dios que actúe a través de ustedes. Esa fue la práctica y la actividad que usé en mi propia vida, simple como ella era, aunque haya sido glorificada por las generaciones subsiguientes. Sin embargo, mientras recorría los caminos de la tierra, practicaba usando el poder de la presencia yo soy en cada cosa que hacía. Practiquen diariamente con los poderes de la presencia hasta que ellos sean casi automáticos en su servicio en y a través de ustedes. Digo que esto es cierto como uno que vivió siempre mediante el poder práctico del uso de la presencia yo soy. Cuando al principio estudié la ley de la vida respecto a la curación, pasé varias encarnaciones en los retiros del oriente aprendiendo la ley del silencio. Me fueron dadas ciertas hermosas verdades para contemplar hasta que atrajera desde el mundo del silencio una gran paz y una reserva extraordinaria de poder. De esa forma me entrené para permitir fluir al poder divino a través de mí, lo cual me capacitó para limpiar la mente y las emociones de aquellos que se hallaban alrededor de mí con el sentimiento curativo del poder silente y a medida que aquietaba emociones turbulentas, la presencia de toda vida ejecutaba los milagros entre comillas que eran atribuidos a mi humilde ser. A aquellos de ustedes quienes desean curar, les ofrezco mi ímpetu acumulado de paz y el poder del silencio. Cuando inicien sus llamadas de curación, envíen su pensamiento hacia mí y vean descender mi luz y mi presencia personal dentro de ésta. Ustedes experimentarán resultados casi milagrosos. La conciencia de la humanidad está ahora en el umbral de una nueva era, la cual requerirá de cada hombre que desarrolle dentro de sí mismo el conocimiento, la capacidad y el deseo de gobernar su destino para disolver conscientemente las causas dentro de él mismo que están detrás de las experiencias desagradables en las cuales se encuentra y luego, inteligentemente, crear nuevos centros de pensamiento y sentimiento que se manifestarán en su cuerpo como juventud inmortal, fuerza y vigor inextinguibles y en su mente como paz, entendimiento e iluminación. El viejo orden, en donde el hombre dependía de una conciencia fuera de él mismo para aliviar su dolor, dispensar misericordia y hacerlo indemne, está llegando a su fin. El descubrimiento de los poderes que hay dentro de la propia vida del hombre forma el campo de exploración espiritual abierto a los pensadores y guías de la raza. El hombre, captando su propio destino, debe reconocer el mismo primero la causa de su aflicción actual y luego, sin colocar ya más la responsabilidad de su infelicidad afuera de sí mismo, entrar en la nueva era de la maestría autoconsciente desde su propia energía de vida y aprender a poner su casa en orden a través de las facultades y poderes que están latentes dentro de su propia vida. No es suficiente tener unos pocos elegidos para mitigar los males en la vida de las masas. Cada hombre en este mundo del mañana debe convertirse en la presencia curativa él mismo. La curación en la nueva era llegará primero a través del acceso de la gente hacia una explicación en cuanto a la causa de la aflicción. La música, el color, las vibraciones de luz, todos son medios de curación, conductores naturales de fuerza vitalizadora y energizadora. El reino angélico, las huestes seráficas y ciertos maestros de luz se unirán a la humanidad ayudando a liberar a la raza de las condiciones aflictivas bajo las cuales funciona hoy. Escúchenme por favor, ya no lloren más dentro de la prisión que ustedes mismos han modelado de la sustancia de los conceptos y acreciones falsas. Cada latido contiene dentro en este momento toda la perfección, toda la curación y toda la liberación abundante de todo aquello que estén necesitando. Recuerden a su presencia yo soy y déjenla actuar. ¿No ven que sus enfermedades y tribulaciones son sólo los efectos de su olvido? Dejen ya de abrazar sus propias creaciones nacidas de sus propias pasiones y deseos provenientes de una personalidad errante y retornen a ese Dios yo soy quien les dará la salud vital y el bienestar que necesitan. La hora de la resurrección cósmica está a la mano y ha sonado el llamado. Contemplen la hora y reconozcan que yo soy tu Dios quien viene en este día a curar tus heridas, a iluminar tu alma y a liberarte para siempre. Con amor, Jesús. 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 Con amor, Jesús.